Episodio 4 temporada 2 de Gelubavos, Energía del Oeste o Western de Energía Pues básicamente es un capítulo que trata acerca de 3 historias o 3 parámetros diferentes de la historia El primero es Blitzo llevando a Luna al veterinario El segundo y más importante el secuestro de Stolas a manos de Striker Y el tercero y último lo que vendría siendo la composición y relación entre Stolas y Blitzo El episodio en sí trata de que Stolas es secuestrado por Striker Y sobre todo pues es utilizado como chantaje para la familia Arsgoetia Al punto de que este Andraelfus y su hermana trataban de negociar un aparente arreglo por parte del divorcio Mientras que en la historia secundaria pues podemos ver como Blitzo quiere llevar al veterinario a Luna Mientras esta tiene miedo A lo cual pues la trama se divide aquí en las dos historias Mientras Blitzo está con Luna en el veterinario El dueto Eminem se encarga de rescatar a Stolas El cual termina bastante herido Pero aparentemente se cumple lo que dijeron en el link de Reddit Y Striker finalmente habría sido eliminado después de que una estatua gigante le cae El episodio concluye con Blitzo enviándole un mensaje a Stolas Diciendo que pronto lo va a ir a visitar y que está preocupado por él Cosa que de cierta manera alegra a Stolas Por el hecho de que acabó bastante dañado por el secuestro y la tortura que Striker le impuso Además de que podemos ver como Stolas si realmente es muy resistente Pero si le pusieron tremenda guamisa De eso trata el episodio